Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar de la semana que va del 28 de octubre al 3 de noviembre. Seguimos con semanas que son bastante movidas. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de Los Astros Dicen, y me encantaría que te suscribieras. Como todas las semanas, trato de ser lo más concisa y lo más práctica posible para que puedas, con mis consejos, comprender un poco de qué va la energía astrológica de la semana y que puedas elegir los mejores momentos para no hacer algo o para poder hacer. Es una semana que, el viernes que tenemos una luna nueva, es una semana donde no aconsejo, te diría en esta semana no aconsejo que inicies cosas que sean importantes, que inicies proyectos, que inicies lanzamientos, la semana, para que, por ejemplo, te cortes el pelo o te tiñas el pelo y no quieras que te crezca tan rápido. Bueno, para eso es una buena decisión, porque estamos en la fase de cuarto menguante. Entonces, son momentos donde las cosas no crecen. Entonces, no hacemos cosas que no queremos que crezcan en esos periodos. Por otro lado, es una semana que continúa con bastante tensión, ¿no? Es decir, tenemos todavía, hasta la luna nueva tenemos que recordar que seguimos en temporada de eclipses. Es decir, que todavía se presentan cosas, se precipitan cosas que tienen que ver con energías de los eclipses y que han sido bastante fuertes estas cosas. Recordemos que tuvimos al Sol en cuadratura Marte, tuvimos al Sol en cuadratura Plutón. Esto ha traído también mucha activación, mucho movimiento, mucha transformación. Un Plutón que está pasando ya por el último momento, por el último tiempo de Capricornio, con lo cual también está trayéndonos muchas cosas. Como en su último paso por Capricornio, dice, a ver si te quedó claro las cosas que quiero cambiar y transformar. A nivel personal, está bueno poder conectar con, bueno, qué pasó en toda nuestra zona Capricornio, nuestra carta, que trajo cambios, que trajo transformaciones. Hacer una evaluación del año 2008 a esta parte, en nuestra zona Capricornio, qué pasó, qué movimientos hubo, por ejemplo, para el ascendente Aries, en tu parte profesional, en tus metas, en tus objetivos y con tu madre, en tu vocación. Para el ascendente Tauro, en tus creencias, en viajes al extranjero, en legalizaciones, en trámites, en estudios, en universidades. Para el ascendente Géminis, en la zona de pérdidas, sobre todo económica, desde el 2008 ahora, qué pasó con el dinero, con el dinero de tu pareja, con el dinero de una sociedad. Estos movimientos se han estado viendo como aprendizaje. ¿Qué pasó? ¿Qué te dejó? ¿Sí? A mí, Plutón, siendo ascendente Géminis, en la casa 8, cambió totalmente la forma de ganar dinero de mi pareja. Murió mi mamá, murió mi hermano, murió mi papá. Me pasaron muchas cosas desde Plutón en Capricornio como ascendente Géminis. La forma de ganar dinero, la forma conjunta de dinero fue totalmente diferente para mí. Bueno, qué aprendizajes acá, ¿no? Ascendente Cáncer, las relaciones, los vínculos, la pareja, contratos, vínculos con otro. Ascendente Leo, el cuerpo, la salud, las mascotas, el trabajo, las rutinas, el trabajo en relación de dependencia. Para Ascendente Virgo, los vínculos, el amor, el romance, la manera de relacionarse, la manera de vincularse, los hijos, temas con los hijos, especulaciones financieras, temas con el sexo, con lo que nos da placer. El Ascendente Libra, el hogar, la familia, bienes inmuebles, cosas con la familia, situaciones de mucha transformación, cambios en las casas, mudanzas, bienes inmuebles, todas estas temáticas, ¿no? También trabajos internos de soltar apegos, podría también ser algo. Ascendente Escorpio, viajes cortos, hermanos, estudios, pensamientos, formas de pensar, formas de hablar, formas de procesar la información, trabajo mental, en cambio, en la parte mental también. Para Ascendente Sagitario, lo económico, la forma de ganar dinero, ahorrarlo, invertirlo, el trabajo que pasó también en temas de valoración, por ejemplo. Para Ascendente Capricornio, claramente, grandes transformaciones personales, de las cuales pudieron haber totalmente diferentes situaciones, desde cambios físicos, por querer hacerse un bypass gástrico y adelgazar, y te transformaste en una persona nueva, o porque tuviste una enfermedad y tuviste que hacer un proceso de regeneración personal, o porque te fuiste a vivir a otro país, o porque tuviste una gran crisis personal, o porque hubo alguien cercano a tu familia que murió, o porque cortaste totalmente con dependencias de ataduras con otros y ahora cambia la situación y eso ha hecho, produjo un cambio muy fuerte en tu persona. Para Ascendente Acuario, claramente, las transformaciones han sido muy internas y quizás ayudándote a que haya cosas que salgan a la luz, que tengan que ver con cosas tuyas muy escondidas, personales y momento ideal para terapia. Y Ascendente Pisces, para todo lo que tenga que ver con lo grupal, transformaciones con amigos, con grupos, bueno, todo acá son cosas que uno va como sintiendo, bueno, ¿dónde estuvo todo este proceso de transformación? Entonces, estamos en procesos intensos, ¿no? A nivel mundial, los trabajos no son iguales, los sistemas, lo que tenga que ver con el mundo capitalista, mucho cambio, mucho tema alrededor de todo esto, cambios en las estructuras en general, no es lo mismo como trabajamos hoy a como trabajábamos en el 2008, todos los cambios de cómo la gente encala lo que tenga que ver con los sistemas, con el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este Plutón en Capricornio, que está pasando por el último periodo de estar acá, y no lo vamos a volver a ver nunca más, todos los que estemos escuchando este video, porque van a pasar como 200 años para que Plutón vuelva a Capricornio, pero entonces lleva a decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me quedó? ¿Qué transformaciones tuve? Porque por este lugar, por donde pasa Plutón, o donde pasó Plutón, hubo dolor, hubo crisis, hubo situaciones también fuertes, ¿no? Ya después, dentro de muy poco, voy a hacer un video de año 2025, estoy lanzando la clase para predicciones del 2025, es un año muy importante, Saturno va a cambiar de signo, va a pasar a Aries, Neptuno va a cambiar de signo, que desde el 2012, Neptuno está en Pisces, va a cambiar de signo, Urano, que del 2018 está en Tauro, va a cambiar de signo, es muchísimo lo que va a estar pasando en el 2025, y esto va a cambiar todo en la sociedad, y va a cambiar cosas en nosotros. Entonces, y Plutón ya va a estar en Acuario hasta el 2044, entonces hay mucho que va a estar pasando, con lo cual, si querés anotarte, y ser uno de los primeros a estar en mi clase de predicciones del 2025, comentarme acá abajo. También comentarte que está la agenda disponible, para que vos puedas tener un acercamiento a ver qué es lo que vas a estar viviendo en el 2025, esta agenda tiene todo el mes, cada mes, súper detallado, además de tener cada mes súper detallado, también tenés semana a semana lo que vamos a vivir, todas las lunes nuevas, además de todas las lunes nuevas, día por día lo que se va a vivir, es impresionante la cantidad de info, esto es un mock-up, un prototipo, por eso no tengo acá la tapa, la tengo acá específicamente para mostrar, semana a semana, es en color amarilla la tapa, haciendo honor a Júpiter en Géminis, de alegría, de expansión, en lo que son las comunicaciones, bueno, los planetas retrógrados, calendarios lunares, bueno, miren absolutamente de todo, dónde caen los eclipses para cada uno, entonces, esta agenda la consiguen en preventa, ya se está acabando la preventa, en mi sitio web si sos argentino, y si no sos argentino, la conseguís en Amazon, fuera de Argentina, en cualquier parte del mundo, así que lo podés conseguir en Amazon, en tapa dura, o en tapa blanda, esta es la nueva opción que tenemos de ahora, de tapa dura, o tapa blanda, así que te invitamos a que puedas disfrutar de esta agenda, que va a ser tu gran guía, y los que tengan la agenda, comenten abajo, si les gusta, si la disfrutan, porque sirve para que sepan que es la única agenda más completa que yo al menos conozco. Bueno, arrancando la semana, tenemos una semana donde el lunes mismo Marte hace un trígono con Neptuno, a ver, Marte está en cáncer, y yo creo que está mostrando como un aspecto de Marte feo, porque Marte no está bien ubicado en el signo de cáncer, no se siente cómodo en este signo, y va a estar mucho tiempo en este signo, y de alguna manera es como que hace cosas de agresión, como que salen los disparos, como no muy para el bien, digamos, es decir, como que corrompe muchas cosas. Y al hacer un trígono con Neptuno, si bien es un contacto positivo el trígono, creo que puede agitar aguas, agitar aguas que tengan que ver con lo neptuniano, lo neptuniano tiene que ver con los líquidos, con el agua, a nivel personal se nos pide conectar con nuestra intuición, es decir, para, 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 vamos a hacer las cosas que nos dicta el corazón, vamos a guiarnos por la intuición. Tenemos otro contacto que es Venus-Sagitario-Cuaratura-Saturno, este es un contacto que no es lindo, Venus tiene que ver para los temas venusinos, temas femeninos, temas de mujeres, temas económicos, y de lo que nos gusta hacer, es decir, nos ponemos como más frío, más fríos en las relaciones y en los vínculos, se nos exige un compromiso para mantener la tranquilidad, la paz, la armonía, pero también podemos escuchar a nivel mundial alguna noticia fea de alguna mujer, puede ser una muerte, puede ser algo así, también noticias económicas que son más restrictivas, es una semana como desde ese lugar feo, a nivel personal puede ser que estemos más fríos, nuestra zona Tauro, nuestra zona Libra, va a estar más limitada, o nos va a costar más esfuerzo, y esto sobre todo para los taurinos y para los librianos, puede ser un comienzo de semana donde requiera más esfuerzo, más poner energía en que nos cuestan las cosas, por ejemplo, podría ser una posibilidad. Después como tránsito planetario tenemos otro que se da el miércoles, pero lo vamos a estar sintiendo desde el fin de semana todo esto, Mercurio posición urano, Mercurio tiene que ver con la comunicación, con las calles, con el comercio, con los niños, con la educación. En la posición urano cambia sorpresa, podemos enterar de alguna sorpresa de algún niño, podemos enterarnos de cortes energéticos, internet que no funciona, sistemas que se caen, podemos enterarnos de sorpresas, alguna noticia que nos wow, nos sorprenda, cómo, cómo pasó esto, qué pasó, y una vez que tuvimos una conjunción de Mercurio con Urano, o una cuadratura con Urano-Mercurio fue cuando nos enteramos lo de Biden, así que no descarto alguna noticia que digamos, cómo, qué pasó, a nivel personal, es como que además vamos a estar como ansiosos, como que esto de, ay, me desfocalizo, pierdo el eje, bueno, entonces eso genera como ansiedad, como que la mente va a mil, esto podría llegar a pasar también, y por otro lado te aconsejo esto, ¿no? Foco, hay una tendencia a la dispersión, foco, no abras mil ventanas a la vez, accede un, concentrate en algo, y cada tanto cortá, porque Urano pide el corte, cortá, focalízate en otro lugar, cortá, focalízate en otro lugar, y así sucesivamente, para que lo puedas sentir mejor, como no esta cosa de estrés, de ansiedad, que puede llegar a generar, ¿ok? Bien, después tenemos un Mercurio, Trigono, Neptuno, esto es lindo, nos invita a, la intuición, una vez que pase el miércoles, ya yendo más hacia el jueves, empezamos a, conectar un poquito más con la intuición, o sea que es una semana que también nos invita a, a replegarnos un poquito más adentro, temporada Scorpio, a conectar con aquellas cosas que, nos guía nuestro corazón, más que la razón, a tratar de focalizar, porque si no nos podemos dispersar mucho, nos podemos poner muy ansiosos, y a, trabajar en el compromiso con un otro, para mantener la paz, para mantener la armonía. El viernes tenemos una luna nueva en Scorpio, es una luna nueva muy tensa, demasiado tensa, no solo por estar en Scorpio, que podríamos hablar de la energía de Scorpio, que es intensa, sino porque es el regente de este Scorpio, si es Marte, se opone a Plutón, y si es Plutón, se opone a Marte, trae violencia, trae situaciones de violencia, las próximas dos semanas van a ser muy fuertes a nivel mundial, y a nivel personal, trae situaciones de mucha crisis. Voy a hacer un video especial para esto, y tengo una clase con tu propia carta natal, para que puedas unirte, y te digamos exactamente, qué es lo que vas a vivir, cómo lo vas a vivir, y te aconsejo poder hacerla, porque es con tu carta natal, y pocos lugares, porque es muy precisa, muy de tu carta natal, se tiene que hacer, lo hacemos nosotros, te decimos dónde se hace esta lunación, te ayudamos a transitar, cómo transitar mejor esta energía, así que te la súper recomiendo. Y por otro lado, tenemos el fin de semana, un Mercurio que hace trigo no con Marte, o sea, es una semana con muchos contactos, es una semana con mucha movilización mental, o de comunicaciones, y es una semana que vamos a estar escuchando noticias, porque va a estar como movida la semana, así que descansar el fin de semana, porque la semana viene a full y power. Recordá que a mí me ayuda muchísimo, que vos puedas compartir este video con tu gente, esto a mí me ayuda a crecer el canal, entonces me encantaría que lo pudieras hacer, para apoyarme por todos estos videos, que puedas compartirlo en tus redes, con tu gente, con tus grupos de WhatsApp, y que esto pueda conocerse más, y que ayude a más gente también. Gracias. Tenemos también a Mercurio Sextil Plutón, esto habla de, una vez que pasó el miércoles, baja la intensidad de la ansiedad, que trae este Mercurio a posición urano, y empezamos a poder comunicarnos mejor, con lo cual, a partir del jueves, viernes, se van a ver favorecidas las comunicaciones más profundas, se van a ver favorecidas la parte mental, la concentración, el accionar en cosas o en ideas o en proyectos, y que tengan profundidad. Luego, es Mercurio que pasa al signo de Sagitario, esto va a hacer que estemos pensando mucho, en alegrías, fiestas, pero Mercurio en Sagitario, no está bien ubicado a este planeta Mercurio, entonces lo que vamos a escuchar es más gente que habla más alto, Mercurio en Sagitario ahorita, habla fuerte, corrige, más allá de nuestra mente, va a estar más conectada con temas del extranjero, con temas de, y en algún lugar activa el hecho de, comunicaciones, viajes, acuerdos, ¿dónde? Ascendente Aries, en temas de viajes, por ahí estás planificando un viaje, por ahí estás queriendo hacer acuerdos, por ahí estás estudiando, por ahí estás comprando un viaje, en este periodo de cuatro semanas, más o menos. Ascendente Tauro, vas a estar pensando en inversiones, en dinero, en economía, en entradas y salidas de dinero, acuerdos para inversiones, podría ser, ascendente Géminis, movimientos con la pareja, hablando con la pareja, viajes con la pareja, acuerdos con otro, firmas de acuerdos, ascendente Cáncer, vas a estar pensando en el trabajo, haciendo presentaciones, hablando con colegas, comunicándote, pensando en mascotas, y pensando en tus chequeos médicos, o en la salud, o en tu cuerpo. Ascendente Leo, vas a estar pensando en tus hijos, en diversiones, en vacaciones, en viajes, en especulaciones financieras, o conociendo a alguien amoroso, a través de la palabra, o de lo escrito. Ascendente Virgo, vas a estar haciendo acuerdos, con la familia, hablando, comunicándote con la familia, papeleos para bienes inmuebles, papeleos y trámites de la familia. Ascendente Libra, un mes de mucho movimiento, vas a estar poniendo el foco, o en trámites, o en traslados, o en viajes cortos, mucho a ida y venida, que tiene que ver con hermanos, todo este tipo de cosas. Papeleos, por ahí, pensando en alguna herramienta que necesites para la comunicación, teléfono, computadora, puede ser. También puede ser alguna herramienta que estés pensando en publicitar un negocio tuyo particular, hablando con hermanos, hablando con vecinos, muchos movimientos, yendo y viniendo. Puede haber un viaje corto también. Ascendente Scorpio, pensando en la economía, quizás negociando un aumento de sueldo, negociando dinero, pensando también en tu propia valoración. Ascendente Sagitario, pensando en vos, pensando en cómo te comunicás, pensando en tu imagen, pensando en cómo es la comunicación hacia afuera, cómo te verán los demás, cómo te querés ver en vos, en tu personalidad. Ascendente Capricornio va a estar en un periodo más hacia adentro, donde va a estar conectándose más con el interior, prestando atención a los sueños, prestando atención a la intuición, los mensajes que recibas, eso va a ser bueno. Y también puede ser un momento donde no es un buen momento para hablar. Ascendente Acuario, comunicándote con amigos, viajando, yendo, viniendo con amigos, momentos de acuerdos, momentos de conversaciones con amigos, viajes con amigos, traslados con amigos, acuerdos con amigos, comunicaciones con grupos. Y si tenés un negocio independiente, negociaciones de dinero con ese negocio independiente. Y Ascendente Pisces va a estar pensando en el trabajo, las metas, los objetivos, haciendo presentaciones, haciendo acuerdos, teniendo entrevistas, hablando, hablando con un jefe, hablando con la madre. Eso es un poco lo que es Mercurio en Sagitario. Aprender la luz, porque acá veo muy poco. Luego tenemos a el fin de semana, Marte, oposición, Plutón. Esto se va a sentir en la semana, a medida que pasemos el lunes, se va a ir sentiendo cada vez más. Y esto trae violencia. Violencia. Entonces es una semana para tener cuidado, no meternos en lugares oscuros, entender que pueden escalar las conversaciones. A nivel mundial podemos escuchar violencia, muertes, ataques, cosas que se escalan desde bombas, explosiones. Me encantaría que no fuera así, pero aparte este contacto es muy importante, porque se va a volver a repetir el 3 de enero, y se va a volver a repetir en otro momento, y ya les digo con mi agenda 2025, qué otro momento se va. Entonces anoten en la agenda, pero es un momento sumamente complicado, y se va a volver a repetir el 27 de abril. O sea, lo tenemos. 3 de noviembre, 3 de enero, y se vuelve a repetir el 23 de abril. O sea, y después ya se repite el contacto de Marte. No, mentira. Se va a repetir el 27 de abril. 27 de abril. Entonces, son momentos de mucha tensión a nivel mundial, es como que se carga todo, y con esta energía se hace la luna nueva. O sea, es una luna nueva súper, súper disruptiva. Así que hay que tener cuidado. Hablando de luna nueva en Scorpio, recuerden que los escorpianos tienen una clase especial, donde haga una recorrida mes a mes de lo que van a vivir hasta octubre del 2025. No se lo pierdan. Lo mismo los Librianos, Ascendante Libra, lo mismo los Virgo y Ascendante Virgo, lo mismo los Leo, Ascendante Leo. No se pierdan su clase si quieren tener una guía, y esto es un complemento a la Revolución Solar, porque nadie les dice mes a mes lo que van a vivir. Entonces, es bueno, es bueno. En todas las áreas de su vida hablo. Salud, romance, amor, trabajo, dinero, viajes, lo que quieran. ¿Qué tenemos también durante este domingo? Venus oposición Júpiter. Trae excesos. Gasto de más, compro de más, como de más, no pongo límites, entonces entrego al otro, pero pierdo un poco mi límite, así que uno tiene que encuadrar y tener un poco de cuidado. Y entra Marte a Leo. Y esto va a ser, Marte va a entrar a Leo el lunes siguiente, con lo cual el próximo video voy a hablarles de un Marte ingresando a Leo, que es en el signo donde va a empezar a retrogradar. Alivia a los cancerianos, alivia a los cancerianos, alivia a los arianos, alivia a los cancerianos, alivia a los capricornianos, y alivia a los librianos. Y va a empezar a complicarlos a los taurinos, leoninos, escorpianos y acuarianos. Les doy un besito, que estén muy bien, compartan este video, así me ayudan a que el canal pueda crecer. Gracias, y que tengan una linda semana, trabajando en uno, y no escalando los conflictos.